Llegamos allá a mi casa y yo lo acepté y entonces ellos lo que hicieron fue que cuando era solamente, él salió el último, salió el revuelo, salió y se montó en el todo, yo inmediatamente arranqué si posible, estaban los 8 ahí, los míos, estaban en el próximo y le caí muestra y lo tapamos aquí en el medio del pozo pues, entonces lo tení a yo el revuelo cuando se agarró, pero que me lo robó fue blanco, que no fue escrito no, porque el peor estaba fuera, Llegamos, ¡Gracias! Gracias.